De la ferra, de la ferra llegó, calle Latina Music Esto es otra cosa no Siento que muero y no puedo vivir Sin tu amor, amor Me desespero y pienso que haría Sin tu amor, amor Ete mi bella baby, yo me siento crazy Déjate morirte que el amor existe Contigo, contigo quiero estar Ete mi bella baby, yo me siento crazy Déjate morirte que el amor existe Contigo, contigo quiero estar Permite demostrarte hasta donde pueda amarte Sin tu amor, y a la cara mirarte y a llenarte De cosa muy amosa, de lo linda que eres Y que eres una rosa, es tarde de confiarte En lo que intento, será un momento pero no puedo No te miento, estoy enamorado Y seguiré luchando, no importa el pasado Mi amor, tu placer es como el viento Grande como el cielo azul, en lo que siento verdadero Mi amor es como un trueno, que golpea mi vida Y me agujo, no puedo vivir Sin tu amor, amor Ete mi bella baby, yo me siento crazy Déjate morirte que el amor existe Contigo, contigo quiero estar Ete mi bella baby, yo me siento crazy Déjate morirte que el amor existe Contigo, contigo quiero estar Yo sé que esto es de Dios Por eso escribo esta canción Para demostrarte lo que siente hoy mi corazón Y es verdad, esto es una realidad Tú eres lo que quiero y eso no puedo evitar Que todo el mundo sepa lo que siento y pienso Yo creo en el respeto y en el amor sincero Que esto es bendición y que no es por suerte Yo sé que llegaré a amar a mal amor Y no me engaño, tú es lo que esto es de año Porque tengo a Jesús, te cuéntate en mi brazo Y le falta todo lo que yo tengo Déjame matar, me daré su suerte Pienso que muero y no puedo vivir Sin tu amor, amor Me desespero y pienso que haría Sin tu amor, amor Es de mi bella, baby Yo te digo, me siento crazy Déjate morirte que el amor existe Contigo, contigo quiero estar Es de mi bella, baby Yo te digo, me siento crazy Déjate morirte que el amor existe Contigo, contigo quiero estar Yeah, desde el sur del mundo Chile, esto es de la fe DJ Verón, John MC Seguimos marcando la historia Oye, gusta los mejores La Gelatina Music Chau, 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 chau Chau, chau, chau Chau